Este jueves habrá paro de pilotos de LAN, así fue anunciado. Tenemos que decir que será a partir de las 0 y por 24 horas. Los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, cuya sigla es APLA y que trabajan para la empresa LAN, anunciaron esta medida de fuerza por 24 horas a partir de las 0, de mañana jueves, 31 de enero, en el marco de la discusión paritaria que están llevando adelante por mejoras salariales. El anuncio lo hizo hoy mediante un comunicado esta asociación y en él se aclara que mañana no habrá ningún tipo de actividad por parte de los pilotos de LAN Argentina y que tampoco se van a presentar a las clases teóricas en la base. Por su parte, la empresa Latam señaló a través de un breve comunicado que se encuentra en plena negociación paritaria con los diferentes gremios que componen el sector aeronáutico con la intención de llegar al acuerdo salarial para este año en el corto plazo. Señala que la compañía reitera el compromiso con las normas de prestación del servicio mientras se llevan adelante estas negociaciones. La medida va a afectar a 56 vuelos entre Buenos Aires y los diferentes destinos del país. Ya que usted la cuenta entonces multiplicando 56 vuelos por la cantidad de personas que abordan cada uno de sus aviones y verá que habrá miles de personas complicadas a partir de este paro. ¡Gracias!